Y seguimos con la producción en vivo Volumen 1 Puros Covers Se llama Quererte Jamás y Dice Si es que te marchas o me quedas Y quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tu eras mi todo pero fue en la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Mas en tu caso por ser la mas creida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Pero quererte jamás Porque mi amor no se despeza por doquier Antes de ti ya había tenido otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te desee Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Yo soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Mas en tu caso por ser la mas creida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Pero quererte jamás Pero quererte jamás Eres otra mujer Estoy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer